No hay problema de nada. Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Él no tiene ideales, no tiene principios. Es un racista. ¿Cree que sí hubo algún punto de inflexión en esta relación que se tiene con el INE y directamente con Córdoba? No, es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso cuando dicen el Plan B, si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral, la verdad, la verdad, no pasaría nada. Una manchita más al tigre, porque estarían avalando salarios estratoféricos para altos funcionarios públicos. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues que hay un poco de austeridad. Entonces, no se pudo, que era lo que queríamos, que no se gastaran 25, 28 mil millones de pesos en elecciones. Como dijimos, vamos a que no se salgan con la suya. Ya no se pudo hacer una reforma electoral de fondo para afianzar la democracia. Pero en el supuesto, repito, de que dijera la Corte, es inconstitucional. ¿Afectaría? No, si este es un aparato antidemocrático. ¿Qué es lo fundamental? El pueblo. ¿Cómo se va a confiar en los organismos electorales si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes electorales en México? Entonces, ¿por qué están ahora de nuevo, no? El INE no se toca. Pues por cuestiones politiqueras. Pero no es ni para preocuparse. ¿Pero no se corre el riesgo entonces de que la ciudadanía desconozca estas instituciones y pudiera haber tal vez desorganización en la selección? No pasa nada. El pueblo es muy responsable, es mayor de edad. El problema de México es la llamada clase política que pertenece, que está al servicio de una oligarquía rapaz, muy corrupta. Bueno, todos estos son achichincles de los que se sentían dueños de México y defienden esos intereses.